En este video vamos a tratar el tema Arrays o Vectores. Dada la clase Auto, que ya la usamos en varios ejemplos, tiene tres atributos, un constructor paramétrico total, un método AutoString y todos los Getters y Setters, vamos a construir un Array o Vector de Auto. El tipo de datos es Auto, y con los corchetes estoy diciendo que quiero hacer la declaración de un Vector o Array. El nombre del Vector va a ser Autos. En Java, como es un lenguaje tipado, los Vectores son tipados. Eso quiere decir que en este Vector solo puedo almacenar objetos del tipo Auto. Si yo quisiera un Vector que almacene cualquier tipo de objeto, lo declaro del tipo Object. De esta manera, este Vector podría almacenar cualquier cosa. Pero lo voy a dejar en Autos, igual New Auto. Con corchetes estoy declarando que la longitud de este Vector es 4. Una desventaja que tienen los Vectores es que son estáticos. O sea, yo lo declaro en longitud 4 y no lo puedo agrandar ni achicar. Almaceno 4 elementos. Si quiero almacenar más o menos elementos, tengo que destruir el Vector y volverlo a crear en una nueva longitud. Es una estructura de datos bastante primitiva. Algo que ocurre en este lenguaje y no ocurre en C o en C Sharp, es que los corchetes que indican que esto es un Vector los puedo poner tanto ahí como ahí. Puede ir en los dos lugares. Cosa que no pasa en lenguaje C, tampoco pasa en C Sharp.net. Es una curiosidad de sintaxis, nada más. Pero lo voy a dejar ahí que es el lugar más estándar. Ahora, lo que voy a hacer es empezar a inicializar valores adentro del Vector. Siendo 0 el índice de la primera posición, en la primera posición voy a cargar un nuevo auto. ¿Sí? Voy a poner un... Por ejemplo... Fiat... Palio... Verde. Tengo el Vector inicializado y cargo un solo lugar. Cuidado. ¿Qué pasa si yo no cargo nada? Los vectores, al igual que las clases, tienen un proceso de inicialización. O sea, yo voy a hacer un recorrido por índices. Usando índices. Voy a usar una variable de control, que tiene que ir desde 0 hasta la longitud del Vector. Le pido auto.lang. Le pido la longitud del método.lang. Me devuelve la longitud. Y voy a ir incrementando de 1 en 1. ¿Sí? En cada iteración voy a imprimir una posición del Vector. Índices A. Lo que vemos es que el Vector ya está inicializado con elementos nul. Ejecutamos... Bueno... Un poquito lenta la ejecución. A esperar, paciencia. ¿Sí? Relos de arena. Y tiene 4 valores nul. Ahora, si yo inicializo un Vector de tipo de datos primitivos, int, por ejemplo. Vector igual new int 4. Este Vector está inicializado en 0. Los tipos de datos numéricos se inician automáticamente en 0. Nunca en nul. ¿Por qué nunca en nul? Porque un entero nunca es nuleable. Voy a recorrer de nuevo este Vector. Recorro el Vector. Y vemos... Que está inicializado en 0. Los vectores tienen un proceso de inicialización. Cuando es un tipo de datos referenciado se inicializa en nul. Cuando es un primitivo se inicializa en 0. Los primitivos normalmente son numéricos. No, 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 no